¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar Sin más te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo ¡Venga! 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 Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal, yo soy Daxer y bueno, ya sabéis que hace unas semanitas os publiqué aquí en el canal, el vídeo el cual os vais a encontrar aquí bajo la descripción del vídeo y os mostraba cómo conseguir case de PG Sharp totalmente gratis y utilizábamos el método, bueno, este que estaréis viendo aquí en pantalla, ¿no? Lo que pasa es que ha dejado de funcionar entre comillas, ya que PG Sharp ha vetado algunos correos temporales Algunos por no decir casi todos Entonces, en este vídeo no os muestro cómo conseguir la case, o sí, pero no os lo voy a explicar ya que tenéis el vídeo, como os he dicho, aquí bajo la descripción del vídeo sino más bien mostraros el correo temporal que está funcionando y está dando estas case, ¿vale? Esto sería básicamente para aquellas personas que lleváis tiempo viendo mis vídeos habéis utilizado distintos métodos de aquí del canal y ahora os encontráis que después de 7 días tenéis que renovar la case de PG Sharp para seguir utilizándola y pues no podéis porque no están funcionando los correos temporales Entonces, como os he dicho, os estoy mostrando qué correo temporal es el que está funcionando actualmente Para todas aquellas personas nuevas que no sepáis de lo que estoy hablando tenéis un vídeo aquí bajo la descripción del vídeo que, como os he dicho, os explico todo de pe a pa cómo conseguirlo, cómo ser fly, cómo hacer básicamente lo que hacíamos siempre aquí en el juego con el joystick Entonces, para no demorarme demasiado en este vídeo y volver a explicar lo que he explicado una y otra vez como os he dicho, os lo facilito en un enlace aquí bajo la descripción Por lo demás, simplemente, pues en el apartado que os toque coger un correo temporal específico No utilicéis ese, sino utilizar el que os enseño en este vídeo Dado que el otro ha dejado de funcionar, por lo tanto, utilizáis este y eso sería básicamente todo Así que, lo dicho, vídeo rapidito, vídeo creo que os gusta, ¿eh? Daxer, trame vemos No, no, no se puede, no está en mi mano, no funciona Aunque hay una cosilla que estoy probando No, no, no estoy probando nada De hecho, la voy a probar ahora después del vídeo Familia, que no os desesperéis, que estas claves son gratuitas Que estas claves las podéis conseguir infinidad de horas distintas durante el día Ya sabéis que salen cada 5 minutos Y yo creo que si estás ahí un ratillo y tal Pues básicamente la vas a conseguir Por cierto, una cosilla antes de terminar el vídeo ¿Vosotros qué probabilidad tenéis o qué probabilidad creéis Que Niantic está detrás de P.G.Sharp? Es decir, la misma desarrolladora que hace el juego No sé si hay algún estudio paralelo En cual están trabajando en P.G.Sharp No sé, ¿no? Es que todo es muy raro Todos los joysticks vetados Vemos también Y aquí en P.G.Sharp Siguen trayendo actualizaciones Y actualizaciones Y venga, y no banean ni nada Entonces, ¿será que Niantic está apoyando a los Flies? Dejadme aquí abajo en los comentarios Todo lo que penséis Y ahora sí que sí, que os dejo Que acabéis de pasar un feliz día Por cierto, la clave que habéis visto No la he utilizado Si la queréis utilizar y tal Pues el más rápido se la queda Lo dicho, que ya me despido Muchísimas gracias Que acabéis de pasar un feliz día Yo soy Daxer Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!